Noti Rancho, como siempre, nosotros sabemos que Noti Rancho es un farsante, mentiroso, miente como respira, y primero te defiende y después te mete el cuchillazo por la espalda. Así se maneja Noti Rancho. Por eso todas las personas que se manejan y que se unen con Noti Rancho, así les va a pasar. Noti Rancho traicionó a Vanessa Gómez, a Azúcar. Noti Rancho lo traicionó. También ha traicionado a varios. Ahora, también sacó unos putazos que le tiró a Samanta Miguel. Sí, señores, le tiró unos buenos putazos a Samanta Miguel, porque Samanta Miguel, como le digo, Autoblog Sam, Auroblog Sam, que su canal, por cierto, no tiene nada que ver con ese nombrecito ridículo, ese nombrecito pedorro que tiene, Auroblog Sam. Señor, por favor, Sam, Samuel Sotolópez te llamas, no te llamas Sam, te llamas Samuel. ¿Qué tiene que ver tu nombrecito auto? Si no sacas autos, güey, o sea, no mames. ¿Qué tiene que ver con blogs? Tampoco haces blog, güey, o sea, no mames, güey. O sea, ¿qué tiene que ver tu pinche canalito pedorro con tu nombre? O sea, no combina, güey, o sea, güey, ubícate, hijo, tu pinche madre. Entonces, señores, si a mí me cierran mi canal, me da igual, yo abro otro. A mí me cierran un canal, ahorita un segundo tengo otro. Señores, otra cosa, Noti Rancho, tú eres el principal sospechoso del hackeo de ese canal de Judicita. Todas las acciones que has hecho te está señalando a ti. Y deja de eso, que Noti Rancho, a pesar de todo esto que se le está abriendo los ojos a las borregas, aún las borregas siguen apoyando a Noti Rancho. Así es, señores. Todas esas borregas seguidoras de Misael, esas mismas borregas es que le dan reproducciones el canal de Noti Rancho. Donde Noti Rancho sale diciéndose que él es el verdadero, el que dice las verdades, el que él no tiene pelos en la lengua. No, señores. Si ustedes no conocen a Noti Rancho, nosotros lo conocemos de tiempo. Noti Rancho miente como respira. Y yo soy el único que le ha quitado su careta. Le he quitado su máscara a ese personaje llamado Noti Rancho. Un hostigador que hostigaba. ¿No recuerdan ustedes cómo fue, qué es lo que le dijo a sus hijos de gordito VIP? ¿No recuerdan ustedes qué acaso, ya se le olvidó, qué lo que le hizo, lo que le dijo a los hijos de Herrera Blocks? ¿No recuerdan ustedes o quiere que le haga una memoria a ustedes para que recuerden las cosas que Noti Rancho ha hecho? Noti Rancho ha hecho cosas muy malas. Se han metido, le ofende a los niños que no tienen que ver nada con los youtubers. O sea, si vas a atacar a un youtuber, atácalo a él, al youtuber, no a sus hijos. Y tú te metiste con los hijos. Te has metido con la mamá también de azúcar. Te metiste, le hacías Photoshop, le hacías todas estas jugarretas. Tú lo hiciste. Te señalamos porque nosotros sabemos, vimos que tú lo hiciste. Pero eso sí, ahora dices que respetas a los niños. Es que tú, si tú respetaras a los niños, ¿por qué estás poniendo a Kevin? A Kevin lo estás poniendo maquillado, pintado los labios como si fuera un homosexual. Así lo está usando el Noti Rancho. Ha pintado a Kevin, no han visto sus capturas de pantalla anteriores donde pone a Kevin con sus labios pintados, maquillado, como diciendo que es de la LGBT, ¿no? Pero no lo es. Simplemente está usándose morbo y supuestamente no se mete con los niños. Y otras capturas de pantallas que ha sacado Noti Rancho últimamente, ha sacado a la señora Judicita, así con una sudadera y una mochilita así, donde la señora se ve pobre, pues, donde da lástima. Lo saca así para poder lucrar con ese video. ¿Por qué en Noti Rancho no sacas una captura de pantalla donde la señora está bien arregladita, maquilladita, que se ve bien? Pero no, sacas donde está con su pants, así, bien pobre, su sudadera bien pobre, así la señora y su mochilita, para causar lástima. Por eso lo haces, cabrón. Tú eres una persona que te gusta lucrar. Aunque digas tú que yo no estoy lucrando, claro que sí has lucrado. Tú te distes como defensor de Judicita para meterte a la bolsa a todas las borregas. Y al parecer lo estás logrando, porque las borregas son traicioneras. Han traicionado a Misael, han traicionado a Misael porque también se fueron con Lili de Oklahoma. Porque las seguidoras de Lili de Oklahoma, hay que ser sinceros, señores, no son seguidores de ella, no se lo ganó. Simplemente saqueó, absorbió todos los seguidores de Judicita para que así, todas ellas se fueran a ver el canal de Lili, porque Lili sacaba a los niños. Y la razón que las borregas siguen a Misael, al canal de Judicita, es por los niños. Esa es la verdad. Porque hay que ser sinceros, el contenido de Misael, si no le pone las ganas, si no haces un cambio en tu canal, si no tratas de aprender, de hacer un poco más, estudiar un poco más de locución y poder hablar más rápido, entretener a tu público, ese canal se va a ir en declive, porque aparte Noti Blancho lo está destruyendo. Y te está absorbiendo todos tus seguidores que tienes ahí. Y una vez que Noti Blancho tenga más seguidores que tú, Misael, ya ni va a hablar de ti. Ya nadie va a hablar de ti. Lili lo mismo hizo, llamó a Misael, sacaba a los niños en su canal, con decirle que la gente prefería ver más el canal de Lili donde salen los niños, que en el propio canal de los niños, o sea, de Misael, ¿no? Porque si Misael saca a los niños en ese canal, por lo menos la gente va a ir a ver el canal de Misael para ver a sus niños. Pero como resulta que Lili también ya saca a los niños, entonces la gente prefiere ver, las borregas prefieren ver el canal de Lili, que todavía ella interactúa un poco más que Misael, porque Misael hay que ser sincero, es un poco aburrido, no habla, le falta hablar, interactuar con la gente, tratar de ser un poco más fluido. Entonces la gente prefiere ver a los niños con Lili, que verlo a Misael con los niños. ¿Sí me entienden? O sea, que prefieren, las borregas prefieren ver a un Lili con los niños de Misael, que ver el mismo canal de Misael con los niños. Porque al parecer, si Lili saca a los niños en su canal, ¿para qué van a ver a Misael con los niños? Si ya en su canal de Lili la están sacando, y Lili tiene más, como más verbo, más labia, entonces prefieren ver a Lili, porque los niños están saliendo ahí. ¿Y qué quiere decir eso? Que le están quitando reproducciones a Misael. Sí, señores. Por lo cual, Misael debe de ser muy celoso de cuidar a esos niños, de no sacarlo en canales de otras personas. Que él tenga simplemente él que sea auténtico, que saque a los niños solamente su canal de él, para que así la gente no lo vea a su canal de Lili y se van a ver a fuerza el canal de Misael donde están los niños. Porque si Misael deja que saquen a los niños en su canal de Lili, pues la gente va a preferir ver el canal de Lili, porque por lo menos tiene más verbo. Misael le hace falta mucho hablar, va a que sea sincero, le falta conectar con el público, le falta ser más fluido. Entonces la gente prefiere verlo a los niños con Lili que con el mismo canal de Misael. ¿Y qué quiere decir eso? Si la gente ve más el canal de Lili, quiere decir que la reproducción de Misael va a caer y no va a salir dinero para él, sino que va a salir más dinero para Lili. Entonces a Misael no le conviene eso. Pero lo que venimos a hablar aquí, las mismas borregas son las que están apoyando a Noti Rancho. Esa es la verdad, señores. Las borregas son traicioneras, muchas de ellas tienen doble careta. Cuando están con Misael, ay Misael, te apoyamos, te queremos, ya sabes, bendiciones, mil bendiciones cuando están con Noti Rancho, chimuelo, este huevón, no tienes tiempo para ir a hacer videos, pero sí tienes tiempo para estar en el gimnasio, sacando tus músculos y todo. Ahí están dándote los piedrazos, te están midiendo cuchillazo por la espalda, Misael. Esa es la verdad, señores. Este es el video que quise sacar para todos ustedes, abriendo conciencia a la gente, abriendo conciencia a estas personas que no puedes ser neutral. Eres para acá o para allá, pero no debes estar de los dos bandos. Si tú estás neutral, viene siendo un farsante. Y como digo, ni Dios mismo quiere que tú seas este tibio. Eres frío o caliente, pero tibio son farsantes. Está como la política de México, como el bronco, que dice que él es neutral, que él es independiente. El independiente es mi narices. No puede existir el independiente. Eres de este bando o del otro, pero no puedes estar entre medio. No puedes apoyar al PRI ni tampoco apoyar al PAN al mismo tiempo o apoyar a la Morena. No puedes apoyar a los tres al mismo tiempo. No, te decides por un partido, pero entre neutral no puede ser. Viene siendo un farsante. Señores, soy el vaquero rapero metalero y recuerden, ya viene el video de Flory, señores. Vamos a hablar de Flory, una mujer que es farsante, una persona que se da de muy criticóloga, que anda criticando, pero ¿qué hace en la cocina de Flory apoyando a Noti Rancho, que es un farsante? Ya viene para ti un video, Flory, un video dedicado para ti especialmente. Yo soy el rey del troleo, el mero mero del troleo, señores. Ya saben que aquí se dice verdades. Les guste o no, yo lo voy a decir mientras esté yo en el YouTube. Ya saben, señores, los mismos seguidores saben que aquí se dice verdades. Así es, señores. Las verdades hablan por sí solos. Ya ustedes lo saben. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!